Bueno, la polémica hoy día, bueno, es ante una situación súper compleja de criminalidad creciente en la región, toda la macro zona norte, como se dicen ahora las regiones en nuestro país, vinculada con migración, con problemas en las ciudades, problemas justamente en los espacios públicos, producto de la gran cantidad de migrantes, todo eso confluye en una situación súper compleja en el norte de nuestro país y estamos con el senador Esteban Velásquez de la zona y también con el diputado José Miguel Castro. Y la polémica hoy día está centrada en la petición al gobierno para decretar un estado de excepción. ¿Por qué, diputado, un estado de excepción podría venir a solucionar algunos de los problemas en la zona norte de nuestro país? ¿Qué atribuciones, qué competencias podrían tener los militares y que ayudarían a enfrentar esta situación que estamos viviendo? Muy buenos días, Montserrat, muy buenos días, Julio. La verdad es que, primero que todo, te voy a decirles que estoy muy emocionado y muy agradecido porque hayan hecho esta nota ustedes, porque nosotros estamos viviendo la incivilización que vivió en algún momento en la macro zona sur. Durante mucho tiempo no se le tomó el peso y quiero dejar muy claro, yo soy un parlamentario de oposición, pero esto no es culpa de este gobierno. Lo que yo le estoy pidiendo a este gobierno es que vaya con las herramientas que tiene en sus manos para responder esta ola que tenemos. Las tres primeras regiones de nuestro país son las que tienen más altos índices en términos de homicidios, robos por intimidación, eso quiere decir los delitos de más alta connotación social. Si a eso le sumamos el tren de Aragua, si le sumamos todo este narcotráfico, las bandas organizadas, más dudas de delincuencia que se genera por estos, por todos los inmigrantes ilegales que vienen, que siguen con antecedentes, pero no los muestran, tenemos la tormenta perfecta para que se genere una sensación de inseguridad como nunca antes ha habido en términos porcentuales en Chile, por lo menos en nuestra macrozona, inseguridad sobre el 87%, o sea, nunca antes visto. En ese sentido creo yo que el Estado de excepción constitucional efectivamente es una de las herramientas, pero es la herramienta que lejos genera el golpe de mesa más grande frente a los mismos delincuentes. ¿Por qué? Porque como yo lo vi, mire, yo no tengo ningún tapujón de decir, como lo dije, ahí suena un poco fuerte quizá, los militares a la calle, sí, los militares a la calle, pero ¿cómo? Como los vimos, por ejemplo, cuando tuvimos la alerta sanitaria producto de la pandemia. Yo quiero ver militares para que las policías se dediquen específicamente al narcotráfico, a estas bandas organizadas, que lo que hacen es matar descaradamente ciudadanos, y los otros también puedan patrullar durante un par de semanas, por lo menos, para que les demostremos a toda esta gente que no pueden andar con el machete en la mano y simplemente matando gente joven, camioneros, como lo veíamos hace un par de meses. ¿Y por qué la policía no es suficiente? Porque esto en rigor es una labor policial, la de la persecución del delito, todo esto, pero ¿cuál es el orden público? Todas esas son labores de la policía. ¿Por qué pedir en este minuto la colaboración o la presencia de militares? ¿Es porque la policía no da abasto? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted que se necesitaría eventualmente una intervención o una presencia, para ser más exacto, militar? Sí, a ver, las policías han hecho un trabajo impresionante, impresionante, realmente yo me saco el sombrero, pero igual como pasa en la zona macro sur, efectivamente estamos desbordados y frente a este desborde creo yo que cualquier herramienta, y es lo que nos pide la gente a gritos o gritos, o sea, estas no son amenazas, como decía la ministra Sitges, este es un grito de desesperación que hacemos de forma transversal y frente a eso creo yo que efectivamente pueden llegar a colaborar. Si a eso le sumamos mejorar las aduanas, aumentar el número fiscal, es fantástico, creemos que esa es la línea, pero también un estado de excepción que puede ser acotado, puede ser en la frontera, puede ser en ciertas ciudades que están presentando en ciertos puntos, por Dios que nos ayudaría, y entre más en el fondo avancemos rápido en esto, vamos a ver menos imágenes como las que ustedes muestran. Yo de verdad les agradezco mucho porque ya el nivel de peligrosidad, la gente no se atreve a salir, y lo mismo que pasa en la zona central, por ejemplo las encerronas, nos pasa a nosotros. Si mi señora ha tenido que ir con otro grupo de mamás, fue donde una psicóloga aprendió cómo tenía que enseñarle al más grande, desamarrar al más chico, si es que nos atacaban al auto y si nos hacían la encerrona. No es normal, y eso lo estamos viviendo todos los chilenos, y en la macro zona norte lo vivimos con una cara mucho más fuerte. Y si no le ponemos atasco, ahí va a pasar lo mismo que en la macro zona sur, que se fue ampliando hacia los ríos. Si no le ponemos atasco, va a llegar el tren de agua, van a llegar todos estos delitos importados que nosotros tenemos más fuertes, los secuestros, el sicariato, van a empezar a llegar a las zonas más centrales. Y como le dije al principio, yo no tengo ningún tapujo en decir, vamos, ayúdenos todas las herramientas que tengamos. Veamos qué piensa el senador, veamos qué piensa el senador Velázquez al respecto. ¿Concuerda con el diputado José Miguel Castro, senador? Muy buenos días, un gusto saludarles. En un problema complejo, difícil, de larga data, porque si bien se ha agudizado en el último tiempo, producto de lo que ustedes vienen señalando y analizando profundamente hace bastante rato, esto requiere de ocupar toda la herramienta y todos los instrumentos para el concepto que se está usando últimamente, para enfrentar el crimen organizado. Claro, ya no estamos hablando del delincuente común, sino que del crimen organizado. No obstante, me parece que es importante también transparentar o informar, mejor dicho, más que transparentar e informar, lo alcance que tiene uno y otro instrumento para que la ciudadanía vaya evaluando, que a veces no hay medidas mágicas, una u otra. Yo no me cierro a que se ocupe cualquier instrumento que sea necesario, de tal manera de enfrentar esto en una forma integral. Y por eso que uno de los caminos adecuados, bienvenido a todos estos instrumentos, pero uno de los caminos adecuados, que requiere un poco más de mayor tiempo, porque está demostrado que ni la presencia militar ni todo lo que a veces se dice en un listado grandote soluciona de inmediato esta cuestión. Sí en inversión de largo plazo, y eso me parece que le va a dar fruto a una cuestión que se va a instalar por largo tiempo, está ocurriendo en toda Latinoamérica. Tiene que ver con inversiones, hoy día lo que estamos observando respecto al gobierno. Por ejemplo, los carabineros y PDI pedían mayor cantidad de recursos, recursos que se comienza a entregar hoy día en una buena cantidad. Eso también es bueno señalarlo, que hoy día como nunca están recibiendo todo lo que necesitan, no, pero más de lo que hasta ahora habían recibido. Lo mismo los fiscales, gendarmería y aduana. O sea, una cuestión tan elemental como no constaban con los escáneres necesarios para desarrollar un trabajo en las distintas fronteras y límites entre una región y otra, por ejemplo. Entonces yo diría que eso es importantísimo, bien por los instrumentos que correspondan y si bien usted ha mostrado en un reportaje, lo último dicho de la ministra Siche o del subsecretario Monsalve es revisar todos los instrumentos. Vamos a revisar todos los mecanismos. De hecho, hay un decreto, el decreto 265, que hoy día permite que las fuerzas armadas estén desplegadas en las fronteras. Estuve revisando la página del ejército y efectivamente ellos están señalando los efectivos que permanentemente están llevando a la frontera. Habrá que a lo mejor reforzar aquello con mayor personal, mayor equipamiento, posiblemente, porque sabemos todos de esta extensa frontera que tenemos en el norte. Senador, entonces, claro. En el norte latino chileno, digo yo. Senador, porque fue en el gobierno de Sebastián Piñera que finalmente se decretó que los militares ayudaran en la labor fronteriza, que no era un estado de excepción. Vamos a ver que si esto ha tenido o no efecto. Vamos a tener también noticias respecto a lo que está pasando en el norte, la ministra del Interior. Vamos a la pausa, pero antes, Julito tiene algo que... Junto al senador Esteban Velásquez, al diputado José Miguel Castro, hablando de las graves situaciones de inseguridad que vive en la macrozona norte. Yo le había dejado una pregunta, senador. Ante la polémica, más que polémica, porque hay que ponerlo en el tono que está, diversidad de opiniones respecto a declarar o no estado de excepción en la zona norte, hay que recordar que los militares en algún momento se pusieron sus fuerzas a disposición y así se aprobó para resguardar las fronteras. ¿En qué situación está esto? ¿Siguen los militares, por ejemplo, en el sector de Colcha? Eso lo pedimos en febrero. Sí, sí, lo pedimos en febrero. ¿Y ha sido efectivo? Claro, bueno, y en aquel momento... No están ahora. Un segundito, diputado. Muy buenos resultados. ¿Perdón? Adelante, senador. Sí, dio muy buenos resultados aquello, porque el resguardo en la frontera, en las carreteras, se produjo de buena manera, sin duda. Y reitero, si ahora es necesario, que se evalúe y que se haga. Pero mire, fíjense, ustedes recién estaban, cierto, reporteando una balacera en plena calle de Santiago. Entonces, uno dice, esa percepción, sensación, y todos esos conceptos técnicos respecto a los que nos hablan de vez en cuando de los informes de seguridad. ¿Se puede llegar con algún grado de tranquilidad al vecino, al barrio, al ciudadano, cuando la balacera se está viendo, como lo muestra usted, de manera tan cruda, e imágenes que permanentemente se están observando? ¿Hay alguna fórmula que uno pueda indicarle al ciudadano hoy día, chileno, chilena, mire, tengan tranquilidad, porque efectivamente, el instrumento, estado de excepción, el decreto tanto, va a provocar la seguridad que ustedes quieren? Es complicado, es difícil. Por eso que, al comienzo, les mencionaba que esta cuestión hay que abordarla desde una manera integral como se está haciendo yo diría en el último tiempo, eso es importante. Han habido esfuerzos de diversos gobiernos, lo importante es que sea permanente en esto. Hoy día, los recursos que se están entregando, que sean bien utilizados por Carabineros, por PDI, por aduana, por gendarmería, y por todos aquellos estamentos, aduanas, que lo requieren. Esto quiero decir, Monse, que la situación, cuando se habla que es una crisis, no hablemos de soluciones casi como mágicas, porque eso también, en cierta medida, se puede caer en la irresponsabilidad. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para enfrentar al delincuente en la calle. Bueno, primero no tienen las facultades, ni tampoco las condiciones, ni la preparación. Para hacerlo en concreto. Las Fuerzas Armadas pueden estar destinadas, pueden estar a las fronteras, a las carreteras. Eso lo iba a decir. Estaría de acuerdo usted con un poco la idea que dice el diputado. Fuerzas Armadas resguardando ciertos lugares, carreteras, fronteras, y eso le permitiría a las policías hacer mejor su labor provincial. ¿Estaría de acuerdo con eso o no? Sin duda. Si ese es uno de los instrumentos que hoy día el decreto 265 además los permite respecto a la frontera, está vigente y las Fuerzas Armadas están operando. lo que sí debo reconocer que podría probablemente multiplicarse el personal, el recurso humano allí y probablemente la infraestructura para que esa extensa frontera tenga mayor resguardo. Y ahí uno escucha al alcalde de Ollava, al alcalde de Colchane y efectivamente pareciera que no siempre está dando los resultados efectivos, pero largamente es bien distinto a lo que estaba pasando en febrero. Con esto no pretendo a ninguna tranquilidad, sencillamente informar y evaluar lo que hasta ahora se está haciendo. ¿Pero qué se está haciendo? ¿Cuál es el plan norte? ¿Qué información tiene usted concreta la gente que nos está viendo en el norte? ¿El plan de frontera norte? No, el plan norte, el plan de seguridad norte, no de frontera, de la gente que la cogotean en Antofagasta a plena luz del día, de los niños que salen del colegio y le quitan sus cosas, de cabros que escuchamos que con un machete que con un machete déjeme terminar, por favor, déjeme terminar, gracias, que con un machete le cortaron una pinta. Ante ese clima, la gente necesita saber cuál es el plan norte, cuál es el plan, qué es lo que hay concretamente. Respecto a tu pregunta, mira, yo no tengo que imaginarme ni suponerme lo que ocurre. Yo represento a la región de Antofagasta, a todo Chile, Senado. Pero le cuento respecto a lo que usted me pregunta respecto a la zona norte. Sí, claro. Vivo en Calama, vivo en la población que nos lleguen de Calama, ahí vivo, vengo a las labores parlamentarias cuando debemos estar acá. O sea, no me estoy imaginando lo que ocurre en esta zona. Y el plan que el gobierno ha implementado ha sido de recursos que ha recibido la subsidiaria del interior y las ha pasado a las policías, a Carabineros, ¿en qué se ven hoy día en la calle esos recursos? Dineros que las policías tienen que invertir en, les señalo, ¿cuándo las tienen que invertir? ¿en qué minuto las tienen que invertir? Ahora ya, ahora ya, los dineros ya fueron traspasados, 12 mil millones de pesos para las regiones de Arica, para Inacota, Tarapacá y Antofagasta, solo la región de Antofagasta, 2.600 millones de pesos. Es la información que hemos recibido. ¿Qué público pero qué hemos recibido? ¿Qué se van a gastar las policías? ¿Cuál es el plan? Los 2.600 millones, ¿cuál es el plan? Esos 2.600 millones de Arica, los 12 mil millones, ¿en qué se van a invertir? ¿En qué se van a gastar? Carabineros, tecnología, vehículos, nuevos equipos para detectar drogas, identificación de trayectoria balística, tecnología para la persecución del crimen, es lo que detalla el programa, PDI, nuevos visorios nocturnes, cámaras, sistemas de extracción de datos, software, que son los días necesarios porque estamos hablando, ¿cierto?, de combatir además el crimen organizado. ¿Cuándo se van a comprar? Que hoy en día no teníamos. ¿Y esas cosas, ¿cuándo se van a comprar? ¿Cuándo van a llegar lo que usted nombra? Bueno, hay procesos que deben llevar su tiempo, me imagino, licitaciones, trato directo, de acuerdo a lo que nos informó el subjetario interior en un par de reuniones que hemos tenido, la adquisición es pronta ya, la celeridad dentro del uso correcto de los recursos. Ustedes mejor que yo saben lo que ha ocurrido cuando se entregan las platas y de manera directa a X sorpresa. No, también con la responsabilidad que corresponda para que los recursos sean invertidos. Esto viene a dar cuenta de toda la seguridad que hay de la gente, absoluto. Uno pretende hacer un listado de cosas y decir, ¿sabe qué ahora no ha pasado nada? No, nada de aquello. Pero este proceso es complejo y es mejor conversar con la información veraz, adecuada, y yo creo que la ciudadanía también toma nota de aquello. Porque si no, también quedemos en la irresponsabilidad de decir, bien el estado de excepción, es que estoy de acuerdo. si el gobierno lo decreta, lo voy a estar respaldando, por supuesto que sí, si estoy de acuerdo con eso. Pero también tenemos que decir que esto es más complejo. Fíjese que estábamos conversando y con esto no termino, y usted demuestra lo que está ocurriendo en la edad metropolitana, en Santiago, en pleno centro de Santiago. Le vamos a transmitir a esos vecinos de ese barrio que no recuerdo exactamente las calles que nombraron, que el X inversión le va a provocar seguridad o algo que se acerque. No, esto es un poquito más complejo y por eso también requiere responsabilidad de quien estamos en esto. Ustedes no, ustedes tienen que transmitir y la responsabilidad la tienen en transmitir. Y nosotros también lo que nosotros tratamos es de bajar un poco todos los datos o antecedentes que ustedes tienen porque aquí no nos ve solo el norte, nos está viendo todo el país en un canal nacional, digamos. Por eso nosotros hacemos la introducción de lo que está pasando allá. Entendemos que usted está allá, pero tratamos de hacerlo un contexto para que todos los que nos están viendo se empapen de lo que está pasando en el norte con el tema de la seguridad. Pero uno, yo creo, diputado, a ver, mira, yo en un programa de radio todos los días desde hace 15 y 6 años y si hay algo que puedo constatar es que la vida en el norte de Chile cambió y la gente vive de una manera brutalmente diferente a la que vivía hace 3, 4, 5 años atrás. Y de verdad que eso no puede pasar en un país. como Chile. No puede pasar que su calidad de vida haya... Que un auditor te escribe, te diga, no puedo mandar a mi hijo hace 5 años y va a comprar a la esquina a un adolescente y hoy día no me da miedo mandarlo a comprar pan. entonces es un problema que es súper serio y que de repente desde Santiago o desde la comunidad de una oficina parlamentaria o gubernamental, ¿no es cierto? claro, se entiende pero no se vive entonces el tema perdón diputado digo eso y le pregunto entonces la gente quiere escuchar situaciones concretas va a haber un plan cuadrante van a haber más acá tanto, tanto, los sectores más peligrosos van a ver allanamientos van a llegar más recursos policiales ¿cuándo va a ser eso? eso va a ocurrir en agosto en septiembre en diciembre en enero en mayo en 2024 o sea, la gente necesita un poquito más de certeza diputado yo le he puesto absolutamente toda la razón todos sabemos y Esteban también sabe cualquier plata del FNR por ejemplo mínimo se demora 11 meses en ejecutarse pasa las licitaciones etcétera etcétera hablaba recién el subsecretario Monsalve yo me saco el sombrero hace un hombre que ha dialogado con nosotros no así la ministra pero el subsecretario sí hay que reconocerlo dice estamos buscando fortalecer las fiscalías pero ¿qué es buscar fortalecer? ¿cuántos fiscales más vamos a tener? entonces como usted bien lo dice necesitamos el aquí ahora que nos pongan fecha yo les digo ¿qué es lo que pasa por ejemplo en proyectos de ley? o sea ¿cuáles son las urgencias? algunos proyectos permite el uso de armas automáticas a las policías eso es directo concreto ninguna urgencia agrava la pena el delito de encerrona cuando exista detención o encierro de la víctima ninguna urgencia que restringe la venta de armas a fogueo en lugares establecidos ninguna urgencia que sancione el porte de armas a fogueo ninguna urgencia que cree el delito de sicariato ninguna urgencia que prohíbe el acceder a beneficios cuando ha habido homicidio violación de violación parricidio o femicidio ninguna urgencia entonces me encantan las mesas y a mí yo podría estar todo el día en mesa pero necesitamos ¿por qué decimos el estado de excepción? porque es un golpe aquí y ahora se decreta nos piden a nosotros y se nos damos por 15 días y ese es un golpe real además de todo lo que dice el senador me parece bien pero yo creo que usted dio en el clavo es fácil decir desde la tranquilidad del congreso donde estamos llenos de carabineros protegidos a cuando uno sale cuando sale la señora de uno a dejar el chico al colegio pero en ese sentido diputado hubo estado de excepción en el norte se notó realmente para ver la efectividad porque ¿qué pasa en el sur hoy día? hay críticas que el estado de excepción como es acotado realmente no está siendo efectivo ¿qué pasó en el norte cuando hubo estado de excepción? bajó se puso ojo hay que tener en cuenta lo siguiente cuando se puso estado de excepción en cuanto a la frontera se puso solamente en el área de la frontera hoy el decreto 265 lo que permite es una transferencia de elementos de tecnología hacia la policía pero no es que tengamos a los militares en la frontera no, no, no eso lo tuvimos cuando estuvo el estado de excepción bajó por supuesto que bajó que es lo que estamos viendo ahora nosotros es un estado de excepción en los puntos críticos el senador Insulza que yo también o sea es un tremendo senador es una persona que yo admiro mucho decía ¿qué quieren acaso en la plaza en la plaza un militar? ¿sabe que sí? porque si yo le mandé recién le mandé a la producción de ustedes un video por ejemplo en que en la plaza de nosotros la gente está durmiendo arriba de los árboles arriba de los árboles frente a la intendencia frente al mercado y eso nadie lo está controlando ¿por qué? porque los carabineros están preocupados de la encerrona están preocupados del allanamiento necesitamos un despliegue mucho más grande pero diputado siempre yo puedo comprar tipo un despliegue no no